Esto es un poco de todo. Este hombre compró un minijip, lo modificó y lo manejó 1600 kilómetros en medio de la nada. Y sí, disfruté cada segundo de su video. Después de horas y horas y casi 100 kilómetros de desolación, una ruta lenta, lenta, y luego vi muchos signos de vida. ¡Houses! Creo que estoy en Nevada ahora. Esta tortuga no fue creada por computadora, en realidad es una coreografía de muchos drones volando al mismo tiempo. Así es vivir atorado en un subibaja que no baja. Mi nombre es Mauro y estoy hace 20 años en este subibaja. Mi viejo cuando era chico me dijo bola alto y bueno, me lo tomé literal. Si no hay nadie haciendo fuerzas del otro lado, ¿cómo se dice ahí arriba? Es un caso muy extraño. Me quisieron bajar los bomberos, prefectura, gente que trabajaba en una casa de pastas. Pero como dice el dicho, no bajo ni con pastas, ya sabés quién soy. Y tiene sus complicaciones vivir en un subibaja. La verdad que dormir la paso bastante mal, es incómodo. Me imagino, el frío, la soledad. No, no, por eso no. Pasa que no entro muy bien, porque mi cama es una plaza. ¿No odias vivir acá? Eh, qué sé yo, es una oportunidad única. Es un ambiente grande, ventilado y no pago expensas. Yo sé que la fama es efímera. Hoy estoy arriba y mañana también. Este robot crea arte satisfactorio. Cuando vi este video por primera vez, pensé que tenían llantitas y en el momento en que despegaron, no pude haber estado más feliz de estar equivocado. Seguido, ha hecho un montón de minutos. Este video fue generado por inteligencia artificial. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.